El Chubo de la Gana 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 So... Light Dog Paloma... blanca aunque esos no parecen palomas sino águilas Pero quién sabe las aparencias nos engañan, ¿no creen? Estás muerto Empecemos Vaya, perfectos, eliminados, solamente quedan los pájaros, aunque más quedará sin atacar. Bueno, no es necesario, porque los pájaros, de por sí, les causan mucho daño a los ataques de tierra. Y Mari está al 70, a esta altura no sé cuál está más, de mayor nivel, o Mari o Alana. Guau, ¿y eso? Vamos a ver. Un inferno. Otro inferno. Ahora que lo noto, esos no parecen caballos, sino camellos. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver. 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 casi cometo un error bueno por lo visto son aguantan la magia por lo visto curar killpunch otro killpunch y hollybond a la vez no está como en las últimas pero no y con ese vamos a ver quién acaba con este último demonio con su último enemigo o alana o mark y alana acabó con él ya no nos estamos acercando este no es el camino wow y ese dragón bueno vamos a atacar con todo vamos a curar a lana a 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 perfecto muro mágico ya pues si rebota la magia ahora vamos a poner muro mágico nosotros a 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 no no le rebutamos pero bueno no pasa no importa lo importante es que no nos haga daño vamos a atacar con todo a veces se aprende con los daños y ya estamos curados al completo a ver si esa vez le rebotará su ataque mágico ok y lo derrotamos y night al nivel con 63 perfecto aquí voy a ver el mapa wow y ese búfalo para mí es un búfalo de tres cabezas eso me recuerdan a macham esos enemigos me recuerdan a macham débil contrafísico inferno a los toros y a jonathan claro como me cambiaron de lugar ya no puedo atacar con killer punch a no ser que cambie la formación perfecto perderemos un turno pero vale la pena así podremos hacer uso de killer punch y uno de ellos soy yo infierno al toro y un cubre de ol a todo el grupo kill punch al tip y pinching old si son débiles al físico ahí tienen wow no parecen débiles al físico y y no 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 tan y y y y y y y pero bueno igual acabo con ellos para un globo no me sirve nada porque nuestra crisis en el en el grupo es el que usa eso lo de los guantes y todo eso que estoy en otro camino y 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 Estás muerto. Seguramente Inferno los acabará. Ya veo, esos toros me dan... Esos búfagos o lo que sea me dan... El guante para Chris. Este guante. Oh, claro. Enemigos. Claro que sí. Holy Light. Bueno, podrían ser débiles al... A la oscuridad, así que... En cambio esos enemigos... Bueno, Holy White por si acaso. Kill Punch. Eternity. Y... No. Holy Bomb. No. ¡Ayúdame! ¡Fijate! Lo sospeché desde el principio. Mmm, absorben la magia. Vamos a ver cómo le va con Eternity. No muy bien que digamos. Atacamos. Atacamos y Holy White. Y Elixir. Y Mark ataca con Eternity. Y Alana. Pues, leemosla con el látigo. ¡Ajáme! ¡Ajáme! Este látigo casi no le hace nada. Bueno, causa treinta y algo. O no me fijé muy bien. Pero, es muy poco daño. Aquí hay una especie de sala. A lo mejor sea el escenario de la batalla contra... 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 Y, como lo sospeché. Se acerca una batalla contra... Nadie más y nadie menos que Pandora. Y, vamos a ver si tenemos equipado al 100% todo al máximo. Así es. Y... Bueno. Trae al nivel 5. Flair ya llegó al máximo. Así que podría... Y Alfred también. Así que podría activar su... poder secreto. No. Igual... Marimar... Y de algún... Bueno... Cáceres. No es tan todavía, no. Pero... Muy pronto lo logrará. Y... Sin más que decir... ¡Entramos!